7 frases de amor que te dijeron y que tú realmente entendiste mal o no entendiste su verdadero significado. No te pierdas este vídeo porque te encontrarás con alguna sorpresa de cosas que escuchaste en una relación y que no eran ciertas. Número 1. Te quiero. ¿Te quieren para qué? En la actualidad decir te quiero o te amo no tiene ningún significado. Cualquier persona te dice que te quiere y no lo siente. Es como que lo dicen porque sí, no tiene ningún significado. Así que si alguien te dice que te quiere, no siempre deberías de creer que eso significa que te ama. Y deberías de preguntarte ¿para qué te quiere? ¿Te quiere para su pareja? ¿Te quiere para su novio? ¿Para su novia? ¿Te quiere para su amante? ¿Te quiere para su juguete sexual? ¿Te das cuenta que decir te quiero no tiene ningún significado si esta persona no lo demuestra con sus actos? Tómate unos minutos para pensar si tu pareja que te dice que te quiere realmente te lo demuestra. Y no solo te lo dice cuando le conviene o cuando tú le preguntas ¿me quieres? Así que la próxima vez que tu pareja o alguien te diga que te quiere, piénsalo bien antes de creerle. Número 2. Nunca te dejaré. Qué lindo sería que el significado de esta palabra fuera lo que se escucha. Nunca te dejará. El amor de tu vida nunca te dejará. Pero a veces este nunca te dejaré significa nunca te dejaré de joder la paciencia. Y sí, porque quizás esta persona no te ama, no te quiere, solo te utiliza, se burla de ti, te hace daño y no te deja. ¿Y de qué te sirve que una persona tóxica no te deje? Ojalá te hiciera daño y se apartara, pero encima te hace la promesa de que nunca te va a dejar. Y esto puede ser en realidad un castigo. O sea que cuando alguien te dice nunca te dejaré, no siempre es por amor. Quiere decir porque no quiere perderte. Qué raro que una persona que tiene pareja o está casado y te conoció y comenzaste una relación de amantes, también te diga nunca te dejaré. ¿Cómo puede decirte eso si tampoco va a dejar a su esposa o su esposo? Así que la próxima vez que alguien que te diga nunca te dejaré, pregúntate si realmente se refiere a una relación de amor de toda la vida o simplemente alguien que no piensa soltarte a pesar de que la relación fracase. Número 3 Eres muy buena persona, mereces a alguien mejor. ¡Ay! Qué doloroso es cuando alguien te dice eso. Y tú dices, me ama, pero no puede estar a mi lado. Su vida es muy complicada. Tiene tantos problemas y sabe que soy una buena persona y tiene que dejarme. ¡Ay, ay, ay! Lo siento, pero esto no tiene lógica. Si tú eres tan buena persona, ¿por qué no se queda contigo? Piénsalo bien. Si tú eres tan maravilloso, tan maravillosa, ¿por qué mereces a alguien mejor que él? ¿Por qué él o ella tendrían que decir, no soy tan bueno o no soy suficiente para ti? En realidad significa todo lo contrario. Tú no eres suficiente para él o para ella. Y solamente te está ablandando esta frase dolorosa que significa, te estoy dejando. Ya no quiero estar más a tu lado. Y tú debes entender el verdadero significado. Porque si crees que tú eres tan bueno y mereces una persona mejor, lo único que haces es aferrarte a esta persona. Y decir, pero yo no quiero dejarte. Yo te amo. No quiero a alguien mejor. Yo te quiero a ti. Y te das cuenta que estás implorando, que te estás humillando, que estás rogando para que no te dejen. Y tú estás entendiendo que eres tan maravilloso, maravillosa, que mereces a alguien mejor. Así que la próxima vez que alguien te diga esto, ríete, date la vuelta y no le hables nunca, pero nunca más. Número 4. Número 5. Necesito un tiempo. Estoy confundido. Estoy confundida. Hice un video sobre este tema y te lo vuelvo a repetir. Nadie está confundido en el amor. No puede ser que quieras a alguien y no sepas si estar o no estar. Yo sé que esto no es una regla y a veces aparecen pequeñas confusiones. Pero te aseguro que la mayoría de las veces que alguien te diga estoy confundido, estoy confundida, es porque existe otra persona. Y esa persona ya está saliendo con tu pareja hace mucho tiempo. No existen las confusiones en el amor. Estoy confundido. Dame un tiempo. Significa en realidad tengo que dejarte porque voy a probar suerte con otra persona. Y si me va mal, volveré a ti. Por eso te dicen necesito un tiempo. Este es el tiempo para probar suerte en otro lugar. Y tú muy tonto, tonta, enamorado, crees todo lo que te dice esta persona. Y tú dices, pobrecito, pobrecita, necesito un tiempo. Está confundido, está confundida. Se lo voy a dar y esperaré que él vuelva a mis brazos. No, no, no. Si la próxima vez alguien te dice eso, ya sabes que esta persona te está engañando o que le gusta otra persona y no sirve para ti. Dale el tiempo, dale todo el tiempo que necesita, dale el espacio que necesita, pero no le vuelvas a hablar nunca más. Número 5. Y esta frase es muy utilizada por los hombres. ¿Quieres casarte conmigo? Y esta es la última carta bajo la manga de los hombres que viven fallando y fallando y fallando todo el tiempo en su relación. Y cuando la ven perdida a su pareja, cuando ven que esta persona ya no quiere perdonarles, ya no quiere estar a su lado, sacan esta historia de ¿Quieres casarte conmigo? ¿Y saben qué pasa con muchas mujeres? Estaban enojadas, estaban sufriendo por un engaño y viene esta propuesta maravillosa de casarse con el hombre, con el hombre que aman y al mismo tiempo por el hombre que están sufriendo. Entonces, ¿saben qué hacen? Aceptan esta propuesta. Y lo único que están haciendo es cerrar un pacto con el diablo. Porque esta petición de matrimonio no es algo sincero. Alguien que te pida la mano tiene que ser en un momento, en una situación donde la relación va increíble. ¿Cómo se dice? Hay que pasar al siguiente nivel. No te pueden pedir la mano después de haberte engañado. No te pueden pedir la mano justo cuando tú ya no quieres volver con esa persona. Así que debes analizar bien en qué momento te dicen, mi amor, quiero casarme contigo. Para ver si esta petición realmente es por amor y para que esta persona se quede a tu lado por siempre o solo simplemente es para no perderte. Número 6. Tienes suerte de tenerme a tu lado. Esta es una de las típicas frases de los hombres machistas, narcisistas y manipuladores. Y te las repiten tantas, pero tantas veces que tú te lo crees. Y dices, sí, realmente tengo suerte de tener a este hombre a mi lado. Pero ¿sabes cuál es el verdadero significado de esta frase? Es todo lo contrario. Él o ella tienen suerte de tenerte a su lado. Pero solamente están jugando con tu mente. Y te lo repiten tantas veces que lo único que están haciendo es lastimar tu autoestima. Convencerte de que tú eres una pequeña cosa insignificante al lado de ellos. Y se posicionan encima de ti. Y cada vez que te lo dicen, te están humillando, te están denigrando y te están haciendo creer que eres una persona afortunada. ¿Cómo podrías ser afortunado o afortunada de tener una basura de persona que te hace este comentario? Porque la persona que te quiere te va a decir todo lo contrario. Mi amor, soy afortunado de tenerte a mi lado. Eres la cosa más linda que me pasó. Pero ¿cómo podría ser que alguien que te quiere te estruja en tu cara? Que eres afortunado o afortunada por tenerle. Realmente esto es una estupidez. Y tú lo entiendes al revés. Y debes reaccionar. En el momento o la primera vez que alguien te diga esto, tú ya sabes que esta persona no te quiere. Que solo te está manipulando. Que te está lavando el cerebro. Que te está preparando para destruirte más adelante. Y tenerte ahí locamente enamorado o enamorada. Porque lo que te está haciendo es que tú tengas dependencia emocional por esa persona. Y te repito, te está lavando el cerebro con esta pequeña frase tan absurda. Pero como tú estás enamorado, enamorada, ilusionado. Lo entiendes mal. Así que la próxima vez que alguien te diga esta estupidez. De tú eres afortunado de tenerme a mi lado. No sirve para nada esa persona. Y debes apartarte ya, ya, ya. Antes de que te haga más daño. Y la número 7, muy utilizada también por los hombres y también por las mujeres, porque yo la escuché. Es, sigo con él o sigo con ella, con mis hijos. Quisiera divorciarme, pero no lo puedo hacer. Y eso que dormimos en cuartos separados. Si tú eres la persona que por mala suerte de la vida, y digo mala suerte. Comenzaste una relación al lado de una persona que tiene pareja, o está casado, o está casada. Y te dicen esa frase, nunca lo creas. Nunca, pero nunca lo creas. Porque esa persona nunca se va a separar de su esposo o su esposa. Y utiliza esta frase para ilusionarte. ¿Y sabes qué pasa? Tú quieres creer que él se va a alejar de su pareja. Quieres creer que solo está con él o con ella por sus hijos. Quieres creer que duermen en cuartos separados. Porque a ti te encanta esta persona. Te llevas muy bien, tienes buen sexo y te has ilusionado. Y lo único que has hecho es caer en una trampa. Porque esta persona nunca, pero nunca, va a dejar a su pareja. Y en lo que menos te des cuenta, tú serás su amante, oficialmente su amante. Y tienes que compartir el esposo o la esposa de alguien más. Y vas a vivir ilusionado o ilusionada con este cuento de que no se separa por sus hijos. Y estarás esperando que crezcan los hijos. Y resulta que los hijos van a tener 30 años y tampoco se separan. Y quizás ahí te des cuenta de que no se iba a separar. Nunca, pero nunca, caigas en esta historia de estoy divorciado o estoy separado. Pero no puedo salirme de la casa por mis hijos, por los negocios o duermo en cuartos separados. No creas esa historia. Esta persona se está burlando de ti. Y como siempre aconsejo que no salgas con personas casadas o con personas que tienen pareja. No importa lo maravilloso o maravillosas que aparenten ser al principio. Son personas infieles. Te van a hacer daño y te vas a meter en un problema del que quizás más adelante no pueda salir. Y existen muchas otras frases que tienen otro significado. Y lamentablemente cuando estamos enamorados, ilusionados, sí, somos tontos. Esa es la palabra. Somos tontos, somos estúpidos, somos creídos. Porque no creemos todo lo que nos dicen. Queremos creer lo que significan esas palabras. Pero en realidad tienen otro significado. Espero que estas 7 frases con su verdadero significado te ayuden a ser una persona más astuta en la vida. Más astuta en tus relaciones. Para que no seas tan creído o creída. Y te vivan engañando y te hagan sufrir en el amor. Porque tú no lo mereces. Y si te gustó este video no te olvides de regalarme un like, dejar tu comentario, compartirlo en redes sociales y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho activando la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video. Si quieres saber más acerca de las sesiones de coaching puedes hacerlo en este enlace. Y te dejo estos videos sugeridos y espero que los disfrutes. ¡Suscríbete al canal!